hola buenas tardes cómo están todos bueno hoy vamos a usar mi aplicación favorita que es adobe fresco está esta que ven aquí pueden apreciar si son estudiantes pueden tener un plan de 20 dólares al mes por el tiempo que sean estudiantes y pueden tener todos los programas desde photoshop adobe illustrator en design adobe anime fresco en una lista de muchos más que son un montón bueno porque me gusta fresco bueno porque puedo hacerlo desde mi tablet aquí pueden ver empecé a hacer un ya un dibujito estos dibujos no lo hago yo lo hace mis hijas y quiero hacer un color in book con los dibujos de mis hijas lo que hago es tomarle fotos a sus creaciones verdad y pueden ver y lo paso a fresco creando diferentes leyes por cada muñequito que hago hago un layer porque hago un layer porque yo quiero que sea más grande entonces cuando hago el layer presión en el lugar y aprieto para engrandar el muñequito verdad para que ocupe más espacio a la hora de printear o a la hora de hacer mi color in book en estos momentos solamente es para explicarles más o menos como uno transforma el muñequito a más grande pero lo voy a dejar como estaba porque quiero seguir pintando entonces se me complica un poco si es muy grande que ahora que vamos a hacer devolverlo donde estaba y cancelar ya no vamos a entonces ahora yo voy a pasar a pasar a este siguiente muñequito está aquí y aprieto no sé si lo pueden ver aquí más que sería otro layer verdad esto nos ayuda también en fresco cuando queremos animar por eso a la hora de animar si es necesario tener todos los muñequitos en separados leyes o sea cualquier muñequito los si también quieres puedes separar los ojos y lo quieres hacer para hacerle movimiento a cada parte del cuerpo o si solo quieres hacerlo en movimiento un al ratico que les voy a también enseñar eso solamente quieres que de repente cierre y hablar abra los ojos muy muy fácil de hacer con adobe fresco me encanta fácil de exportar fácil de compartir fácil de convertirlo en un gif para que tengas en tu whatsapp y para tus amistades es muy bueno me encanta lo de verdad que amo hacer todas mis caricaturas en en esta aplicación bueno chicos como les decía yo trato de usar siempre vector que es este es mucho más práctico me encanta porque a la hora de hacer un error es más fácil de borrar y vector se puede transferir a todos los programas como illustrator que es el que uno usa para hacer todo tipo de arte con vectors y ya en adobe anime con vector también se pueden hacer los diseños bueno aquí yo voy a como decía voy a empezar a hacer este muñequito que está aquí que me encanta ok me gusta mover la tableta de vez en cuando disculpen las llamadas ahora empezamos porque me gusta vector te voy a explicar porque ahora yo voy a hacer esto yo puedo hacer esto tranquilamente me voy a esta bolita que está aquí la aprieto claro tiene que estar en pincel siempre la aprieto hasta que quede así cuando queda así solo verdad rayo la salida donde me salí entonces ya elimina todo eso muy muy fácil bueno ya vuelvo y sigo dibujando haciendo mi arte chicos así que los veo al ratico terminando de hacer esto pero esos son los pequeños clips que les quería mostrar hola les quería enseñar algo muy muy importante esto va a ser un coloring book lo que estoy haciendo verdad ya les expliqué que todos están en layers separados ok pero hay algo que es muy importante yo a lo único que le voy a poner el color es al ojo negro entonces yo voy a agarrar este tanquecito que ven aquí y voy a elegir el área que quiero pintar de negro que sería esto verdad pero que es importante ustedes tienen que estar siempre seguro de que todas las líneas están selladas que no están así un ejemplo si esto está así no va a pintar miren va a pintar todo que eso no lo queremos muy importante que lo sepan solamente como les enseñé voy a pintar los ojitos que es lo que me importa y si me quiero ir al siguiente gatito que es un ejemplo aquí también le voy a pintar los ojitos verdad si es lo que quiero puedo elegir esto como puedo hacer realmente quiero hacerlo más pequeño vamos a ir al quiero hacer como bolitas para que cuando pinte pinte solamente ese parte ok bueno chicos nos vemos en el siguiente video vamos a ir al Gracias.